En la víspera del Día de los Fieles Difuntos, en los alrededores del cementerio Jardín Las Flores de Santa Ana, había mucha actividad. Los vendedores de flores naturales y artificiales se instalaron desde ayer y ofrecieron a los visitantes una gran variedad de arreglos para adornar las tumbas de sus seres queridos. Mira, ahorita es calmado, esperamos en Dios más tarde y el día de mañana. El propio día ya se pone bonito. Aquí en este Campo Santo se vende más que todo la artificial. La naturaleza es muy poco, más que todo, acuérdense que con las enfermedades del chinguyaba y lo que es el vector del zancudo, procuramos no traer mucho. Los bocadillos típicos del lugar, como la yuca con chicharrón, no podían faltar, ni tampoco las tradicionales hojuelas tan propias de la época. Una vez hechas las compras, las familias ingresaron al Campo Santo. Tenemos varios familiares, nuestra madre, abuelita, hermanos, por aquí están descansando ya, gracias al Señor. Siempre acostumbramos este día a traerles una florcita, ¿verdad? Pues ya en vida, pues ellos estuvieron con nosotros y es un momento de recordarlos. Al igual que otros trabajadores, don Juan Miguel Vega aprovecha estos días para obtener ingresos, por lo que se puso a la disposición de quien quisiera contratar sus servicios de pintura y limpieza. Pues yo aquí le ofrezco, este, mire, limpiarle su placa, dejársela bien lijadita, este, dejárselo de mejor. Después de eso le limpiamos, le peinamos, le hacíamos todito lo que toca hacer, lo que le toca a la persona, su derecho. Flores, guirnaldas y curiosos adornos llenaron el ambiente de color. Desde hoy, el cementerio comenzó a verse diferente. Aunque haya pasado el tiempo, el dolor de haber perdido a un ser amado está presente en los corazones de sus familiares. Pero ellos vienen cada año sin falta a rendirles homenaje y a recordar quiénes eran en vida. Tiene 29 años, que murió en 86. Es un recuerdo que tenemos que, nunca se nos va a olvidar, hasta que el Señor lo lleve también para estar con ellos. Para El Noticiero, Samalí Tinarte.